Hola, quiero aprovechar este vídeo para felicitar a todos los amigos de Facebook en esta noche tan especial de Reyes. Y como pequeño regalo voy a comentar la síntesis de una piridina, la 3-acetil-246-trimetilpiridina, a partir de la 2,4-pentanodiona. Vamos a dibujar primero el reactivo de partida, la 2,4-pentanodiona. Cadena de 5 carbonos con cetonas en posiciones 2,4 y el producto que vamos a obtener que es la 3-acetil-246-trimetilpiridina. Y la obtenemos por reacción de la pentanodiona con el acetato de amonio, ácido acético y amoníaco. Dibujamos la piridina con los metilos en posición 2,4-6 y un acetilo en posición 3. Lo primero, vamos a hacer la retrosíntesis de la molécula, rompiéndola hasta alcanzar los reactivos de partida. Si nos fijamos, se requieren dos equivalentes de la pentanodiona para poder preparar esta molécula final. Uno de los equivalentes lo tenemos ahí subrayado, el otro va a ser este. Y por otro lado, solo nos hace falta un reactivo que aporte el átomo de nitrógeno, que va a ser precisamente el amoníaco. La retrosíntesis de la molécula se lleva a cabo rompiendo el enlace nitrógeno-carbono. Podemos romper el de este lado, se ve mejor si rompemos el de este lado, aunque yo quizá un poco desafortunadamente rompí por aquí. Es equivalente a uno y otro. Ya sabéis que la resonancia hace que estos enlaces cambien, están deslocalizados y da igual poner el doble aquí que ponerlo aquí. ¿Cómo se puede generar ese enlace? Pues por reacción de una amina con un carbonilo. Amina más carbonilo forman una imina. Es precisamente este tipo de enlace doble, nitrógeno-carbono. Así que vamos a romper por ahí y vamos a poner sobre este carbono, vamos a colocar un carbonilo y al nitrógeno le completamos con los hidrógenos correspondientes en forma de grupo NH2. Cuando el amino ataque al carbonilo y se pierda la molécula de agua, se obtendrá el enlace nitrógeno-carbono, una imina, enlace doble, nitrógeno-carbono. Podemos seguir rompiendo la molécula por esta otra posición porque es fácil conseguir este enlace mediante la reacción de una enamina con un carbonilo. Aquí ponemos carbonilo y esto ya es la enamina, esta parte derecha de la molécula es enamina. Separamos por ahí, ponemos aquí carbonilo y escribimos el resto de la molécula. Enamina con carbonilo se unirán para formar este producto. Las enaminas atacan cediendo el par del átomo de nitrógeno y mediante el doble enlace atacan al carbonilo. Ese tipo de reacción conocida como es una reacción, bueno, perdón, iba a decir que es una reacción tipo Michael, pero no es cierto. La reacción tipo Michael es el ataque a un alfabeta insaturado, que no es el caso. Es equivalente al ataque de un enolato a un carbonilo, como en las aldólicas, pero en este caso el reactivo es una enamina. Este tipo de reacción nos formará el enlace que rompimos. Por último ciclará y tenemos la molécula final. Vamos a romper un poco más la enamina para llegar al reactivo de partida, que es la pentanodiona. Para ello rompemos el enlace nitrógeno-carbono y simplemente vamos a poner un carbonilo sobre el carbono. El amoníaco con una acetona situada en esta posición forman una imina en una primera etapa y esa imina, por tautomería, se convertirá en la enamina que tenemos aquí como reactivo. Así que rompemos y el reactivo es la pentanodiona, colocando aquí un carbonilo, más el amoníaco. Una vez que tenemos la retrosíntesis, vamos a ir completando los pasos al revés, que en síntesis orgánica se conoce precisamente como la síntesis de esa molécula. Entonces partimos de la pentanodiona, partimos del amoníaco y vamos a preparar primero la imina en uno de los carbonilos, la tautomerizamos a enamina y después atacamos con la enamina al segundo equivalente de la pentanodiona. Vamos formando la imina. Como estamos en un medio ácido, el ataque del amoníaco pasa la carga hacia el oxígeno, pero ese oxígeno debe protonarse con el ácido acético del medio para no dibujar cargas negativas sobre él, puesto que estamos en un medio ácido. Ese ataque nos va a formar un producto que por deshidratación genera la enamina. Primero imina, después enamina. Para llegar a esa imina, hacemos un equilibrio ácido base, por el que el amonio pierde un protón y protona el OH convirtiéndolo en agua. El agua es un buen grupo saliente y la cesión del par del grupo NH2 va a sacar la molécula de agua. Esto nos deja una sal de imonio que puede convertirse fácilmente en enamina sin más que arrancar este hidrógeno, hidrógeno muy ácido debido al efecto inductivo que tiene el nitrógeno positivo robando cargas sobre este carbono. Al arrancar ese hidrógeno con los acetatos obtenemos ya la enamina. Este es el primer componente en la síntesis que estamos haciendo y el segundo es el segundo equivalente de la pentanodiona. La enamina actúa como nucleófilo a través de este carbono atacando al carbono electrófilo de la pentanodiona. La carga de nuevo pasa hacia el oxígeno el cual se protona con el ácido acético que queda en el medio. Como puede observarse el ácido acético actúa como un catalizador de manera que siempre que las bases le arrancan un protón forma acetatos, como puede verse en los pasos anteriores, pero esos acetatos siempre van a obtener otro protón de la molécula regenerando de nuevo el ácido acético. Si la síntesis está bien hecha debe comprobarse que el ácido acético tiene que actuar como un catalizador, es decir, el acético que gastamos en el primer paso tiene que volver a formarse en la última etapa de la reacción. Bien, vamos a dibujar el producto que resulta de la unión de estas dos moléculas, de este nucleófilo y de este electrófilo. Resulta un poco difícil en principio de ver, convendría dibujarlo en un papel para verlo mejor, pero lo que hicimos fue unir este carbono, este carbono de la pentanodiona que os señalo aquí con un punto, lo que va a ser este, la carga pasa hacia el átomo de oxígeno el cual se protona y nos produce este OH y lo vamos a unir al carbono, a este carbono de la enamina que es el carbono que ataca, que es este de aquí. Este carbono fue el que atacó, el nitrógeno que cedió el par de electrones nos queda en forma de esta saldimonio y ahora en el siguiente paso los acetatos que quedan en el medio, pues van a arrancar el hidrógeno ácido que tiene la molécula, este hidrógeno es muy ácido y al arrancarlo devolvemos la carga hacia el átomo de nitrógeno volviendo a formar la enamina. Es muy importante dejar aquí una enamina para que pueda ahora ciclar sobre el carbonilo que tenemos en el otro extremo de la cadena. Si contamos vemos que el ciclo formado es de 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos, contando el átomo de nitrógeno es un ciclo de 6. Antes de ciclar vamos a deshidratar la molécula eliminando este grupo OH. Podemos dibujar incluso un mecanismo en el que se pierde este OH en forma de agua, protonándolo previamente con el ácido acético y cediendo el par del átomo de nitrógeno. Esto como se puede ver saca la molécula de agua. Pero por dibujar, simplificar un poco el mecanismo, vamos a simplemente a poner agua, vamos a poner simplemente menos agua. Este OH se va con este hidrógeno vecino en forma de agua y ya dibujó el doble enlace. Sin embargo el mecanismo digamos más correcto sería ceder el par del átomo de nitrógeno sacando el agua y a continuación el acetato del medio arranca el hidrógeno de este carbono que señalo y ya deja los dobles enlaces según los tengo ahí señalados. El último paso consiste en el ataque del amino al carbonilo, protonando simultáneamente mediante el acético el oxígeno formando de nuevo acetatos en el medio y ahí ya conseguimos la molécula de piridina. Tan solo nos queda deshidratar esta molécula para formar el tercer doble enlace y otorgarle aromaticidad a ese anillo. Para ello hacemos un equilibrio ácido-base pasando el protón del nitrógeno al OH convirtiéndolo en buen grupo saliente. La cesión del par del átomo de nitrógeno hacia ese carbono saca la molécula de agua y ya tan solo queda eliminar mediante el acético este protón para dejar libre la molécula de piridina. Como puede verse a partir de la 2,4-pentanodiona y tan solo amoníaco o medio ácido acético conseguimos obtener esta molécula de piridina. Espero que haya servido para entender un poco mejor esta famosa ruta de síntesis de la piridina.